Bienvenidos a Estilo Medellín. Nos encanta el estilo caribeño y aparte apoyar a los emprendedores locales. Por eso vamos a conocer Basilao. Hola, soy Marcela Basilao. Estamos acá para presentar nuestro emprendimiento. Donde hacemos prendas hechas a la medida. Donde tenemos mucho color, frescura, comodidad, tranquilidad. Donde hacemos las cositas con amor. Siempre nos ha gustado mucho el color. Y a raíz de eso nació Basilao gracias a nuestra hija. Porque ella nació y nos dijo que nos destinos los tres igual. Y era un poquito complicado llegar a eso. Pero una vez le hicimos una camisa al abuelo y a ella. Ella tenía seis meses y eso fue un buen. Mi esposo que es como tal, a todo le ve como, acá hay una entradita o algo. Acá se puede hacer algo muy bueno. Dijo, no, acá hay algo muy bonito y vamos a empezar. Él es como el más creativo, el más entregado a eso. Como a través de las prendas nos da felicidad, alegría, como unión. Y pues es súper bacano no salir un domingo en familia y como que te miren como, uy, pues, como van de lindos, como se visten de parchados. De hecho, ahorita, primero de diciembre le hicimos 40 a una familia. Ya que cumplimos pues tres años con Basilao, estamos muy emocionados y pues muy felices de todo este proceso que hemos llevado. Y pues acá es nuestro hogar, pero también nuestro taller. Hacemos corte y hacemos terminación, que es donde ojalamos y botonamos y empacamos y hacemos el ritual que le hacemos para entregar las prenditas. Donde van en caritas ecológicas o bolsitas ecológicas. Llevan sus stickersitos, su aroma y se fue. Para mí Basilao es tranquilidad, es plenitud, es como, es como, pues, para mí, es como, es el trabajo que yo toda mi vida soñé. Qué bonito apoyar la creatividad y los emprendedores locales. Y más, si es la familia, la unión familiar es súper importante y más en este tipo de proyectos. Ahora, conozcamos cuál es el estilo de Basilao. El estilo de nuestra marca es, pues, frescura, tranquilidad, comodidad, sentirse pleno, felicidad, en familia. Pues, abarca un montón de cosas muy bonitas como, yo me pongo una Basilao y siento, siento una felicidad infinita. Hola María Camila, me encanta saludarla desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Bogotá. Y sigamos hablando de esos lugares icónicos y que de alguna manera quedan muy bien en las fotos para postear en nuestras redes. Y hoy vamos a hablar del Parque Explora. Este es un lugar ubicado en el Parque Norte en donde convergen diferentes alternativas como plazas, edificaciones y al mismo tiempo hay una estación de metro muy cerca. Si usted quiere conocerlo, recorrerlo, es uno de los puntos interesantes para tomarse fotografías. ¿Por qué? Porque la luz incide de una manera muy importante dentro del piso, que es en concreto blanco, y los contrastes de las paredes, de los colores y las texturas. Es un lugar en el que abiertamente hay exposiciones y muestras culturales y de arte y también está ubicado el Jardín Botánico. Vale la pena darse una vuelta por ahí. Nuestro invitado al día de hoy es Gingo. Bienvenido. Gingo, ¿cómo estás? Yo creo que tienes un estilo súper particular. Háblanos un poquito de eso. Reina, pues yo soy de los Estados Unidos, yo hago música trap en inglés y hago música en español también. Pues lo de español es algo muy nuevo para mí y pues yo hago básicamente y me enfoco más en lo del inglés porque es como soy de por allá. Entonces yo hago música así, pues, trapcito. Gingo, háblanos. ¿Cómo combinas tú la cultura de Estados Unidos con la de este país? Se puede decir que es algo muy diferente porque allá hacen trap es más como, se puede decir, como de calle y cosas así. Acá es reggaetoncito, ¿sí me entiendes? Es como diferente, ¿no? Es como diferente, ¿no? Es un ritmo más latino. Correcto. Entonces eso sería algo muy diferente desde acá y allá a los Estados Unidos. Gingo, invítanos a tus redes sociales para estar pendientes de todo lo que subes. Excelente. Las redes son, es, mis redes es Gingo777. También tengo que recomendar 38 Infinity Record para que lo siga y ahí vamos, eso es todo. Gingo, muchas gracias, qué estilo tan bacano. Gracias a usted, mi reina. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín aquí, cada vez. Excelente. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. Perfecto. Gracias.